¿Qué es Gabriela? ¿Qué es Gabriela? Porque tengo la sensación de que es absolutamente incapaz de abrir su mente y escuchar otras opiniones. ¿Y por qué ella prefiere ir a Uruguay? Por nada, es un capricho. ¿Pero ella no dice que es un capricho o sí? No, ella dice que quiere ir a Uruguay. ¿Y tú no le has preguntado por qué? Sí, claro que se lo he preguntado, pero ya no recuerdo qué tontería me contestó. Dime, Demián, si no sabes qué te contestó, ¿cómo es que puedes decir que es una tontería? Porque cuando Gabriela se encapricha con algo, dice cualquier cosa y no atiende a razones. Descalifica todo lo que dice el otro y lo único que entiende son sus propios argumentos. Ajá, descalifica tus argumentos. Sí. Dice, por ejemplo, que lo tuyo son estupideces o que eres un cabezota. Eso. O que eres un caprichoso. Sí, también. ¿Cómo lo sabes? Sí, porque ayer, ayer me contaron un chiste. Un hombre llama al médico de cabecera de la familia. Ricardo, soy yo, Julián. Hola, ¿qué te cuenta Julián? Pues mira, te llamo porque estoy muy preocupado por mi esposa, por María. ¿Pero qué le pasa? Pues lo que pasa es que se está quedando sorda. ¿Cómo que se está quedando sorda? Sí, de verdad, necesito que vengas a verla, es urgente. Mira, la sordera en general no es una cosa repentina ni aguda, así que el lunes, tráemela a la consulta y la miraré. ¿Pero tú crees que podemos esperar hasta el lunes? ¿Cómo te has dado cuenta que no oye? Pues fácil, la llamo y no contesta. Mira, puede ser cualquier tontería, puede ser hasta un tapón de cera en el oído. Vamos a hacer una cosa, vamos a detectar el nivel de sordera de María para ver si es urgente. ¿Dónde estás tú? Estoy en el dormitorio. ¿Y ella dónde está? ¿En la cocina? De acuerdo, yo tengo la imagen de cómo es tu casa. Llámala desde allí. ¡María! No, no me oye, ¿ves? Bien, acércate a la puerta del dormitorio y grítale desde el pasillo a ver si ahora te escucha. ¡María! No, no, no hay caso, hombre, no hay caso, estoy muy preocupado. Espera, espera, no desesperes. Ve a buscar el teléfono inalámbrico y acércate a ella por el pasillo llamándola para ver cuándo te oye. ¡María! ¡María! No hay manera, Ricardo, estoy delante de la puerta de la cocina, la estoy viendo, ella está de espaldas lavando los platos, pero no me oye. ¡María! No hay manera, oye, no hay manera. Acércate un poco más, dijo el médico. El hombre entra en la cocina, se acerca a María, le pone una mano en el hombro y le grita en su oreja, ¡María! La esposa, furiosa, se da vuelta y le dice, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? Ya me has llamado como diez veces y diez veces te he contestado, ¿qué quieres? Cada día estás más sordo tú, vamos a tener que ir al médico de una vez. A ver si te enteras, Demián. Eso es la proyección. Cada vez que veo algo que me molesta de otra persona, sería bueno recordar que eso que veo, por lo menos, por lo menos, también es mío. Bien, sigamos con lo tuyo. ¿Qué me decías de los caprichos de Gabriela? No. Gracias. Gracias. Gracias.